Excelente información, es que se aproxima una grandiosa actividad y ustedes no se lo pueden perder y es por ello que esta mañana nos acompaña Yara Medina Ruiz de la Secretaría de Economía Creativa y también está con nosotros Verbis Hernández que él es el director general de pequeños negocios del Ministerio de Economía Familiar y también está con nosotros Albert Zambrana que él es uno de los protagonistas de la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita y también ganador de la edición en 2021 a nivel departamental acá en Managua con su trabajo elaborado con Papi Reflexia así que gracias por estar con nosotros y compartir también acá en la revista Primera Hora me decía que era primera vez que usted estaba acá en el canal así que bienvenido también Muchas gracias Sí claro, está encendido, no se preocupe, estamos acá en vivo Yo soy Albert Zambrana García, ganador de uno de los eventos de Papi Reflexia en Nicaragua Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de participar en varios eventos de Nicaragua Fuerza Bendita porque yo creo que me lo merezco La lucha ha sido muy ardua y Economía Familiar, el MEFCA me ha apoyado, me ha dado la oportunidad de tener la, ¿cómo se llama? de valores, los espacios y el apoyo, me ha ayudado en todo Usted elaboró esto por lo que veo Yo, no tan solo eso Yo elaboró Esta es una pequeña muestra Esto es una muestra, esto es una muestra de lo que se realiza con el papel el papel que va a dar a los basureros y eso Reciclable Yo lo reciclo para hacer estos pequeños artes, estas pequeñas obras de arte que no son así como muy No es tan sencillo Muy sencillo no es Pero sí, sí se puede Y le insto a mis compañeros también a los compañeros discapacitados que no se dejen quedar ahí esperando que caiga el maná del cielo y se pongan a trabajar Porque si yo que estuve mucho tiempo con la parte derecha paralizada lo logré porque mis otros compañeros no Todos tenemos que luchar Yo lucho arduamente día con día porque tengo muchas cosas que emprender Todos los días es un emprendimiento nuevo Así es, que bonito Bueno, Yara, comentanos acerca de la actividad que se va a estar realizando próximamente Buenos días, muchísimas gracias por el espacio Para nosotros es un placer compartir con las familias las actividades que vamos a desarrollar de manera conjunto entre las instituciones de la Comisión Nacional de Economía Creativa en esta ocasión, en conjunto con MEFCA, en conjunto con MIJUVE la Procuraduría para los Derechos Humanos las personas con discapacidad MINET y una serie de instituciones el Ministerio de la Juventud estamos organizando los concursos departamentales esta es la quinta edición de los concursos departamentales que se realizan desde la plataforma Nicaragua Fuerza Bendita en esta ocasión y para esta semana estamos iniciando este 9 de agosto en la región autónoma de la Costa Caribe Sur y el 11 de agosto en Celaya Central tendríamos los concursos a nivel departamental el 20, perdón, el 18 de agosto en Las Minas el 20 de agosto en Masaya 19 de agosto corresponde a León, Río San Juan y Rivas el 25 de agosto se van a estar realizando en Madrid y Matagalpa y el 26 de agosto los concursos departamentales en Jinotega, Chinandega, Boaco, Chontales y Managua en cada uno de estos departamentos se va a estar seleccionando un ganador que va a estar representando a su departamento a nivel nacional en la feria en el concurso nacional que se va a realizar posterior a estos concursos departamentales y la idea es que se sumen más emprendedores esta plataforma, como ya lo decía, nuestro protagonista esta plataforma es inclusiva, es la muestra viva de la visión de nuestro buen gobierno en incluir a las personas de cualquier plataforma y esta plataforma en particular está dirigida a las personas con discapacidad la plataforma Nicaragua es Fuerza Bendita conlleva un sinnúmero de actividades que van desde estos concursos capacitaciones, espacios de promoción y comercialización asesoramiento para mejorar sus productos y bueno, invitamos a los protagonistas a que se acerquen a las 19 delegaciones del Ministerio de Economía Familiar y se inscriban en estos concursos tienen que ser pues producto, es completamente gratuito como todos los espacios que nuestro gobierno promueve para los emprendedores y los requisitos, pues lógicamente es que sea un protagonista con discapacidad eso es lo primordial y que tengan esa creatividad, esas ganas de compartirnos su experiencia esas ganas de participar en los diferentes espacios pues el don Raúl don Albert don Albert participó en el 2021 y fue ganador con una pavo real muy bonito muy interesante es parte de la creatividad y de lo que nosotros estamos también promoviendo en los emprendedores desarrollar, crear, innovar bueno, comentarnos el compromiso que ustedes tienen al estar aliados con otras instituciones para poder realizar este tipo de actividades y lo hace a nivel regional no solamente acá en Managua bueno, buenos días gracias por el espacio nosotros como MEFCA lo que venimos realizando con las demás instituciones es darle un acompañamiento a los protagonistas para que ellos puedan tener un espacio en el que se pueda promocionar lo que son todas las actividades que ellos realizan no solo está don Albert con papiroflexia hay diferentes personas que realizan diferentes tipos de arte o tienen diferentes tipos de emprendimiento dentro de este mismo concurso que mencionaba la compañera hay unas categorías que me gustaría mencionarlas para que las familias nicaragüenses lo sepan y vean en cual encaja lo que es su emprendimiento tenemos la categoría de manualidades ecosostenibles que son hechas en su mayoría de materiales naturales o reciclables así como esta pieza que tenemos aquí de don Albert esa es la categoría de manualidades ecosostenibles también tenemos la categoría artesanías tradicionales y populares que estas son la combinación de diseño de textura de color productos autóctonos de la zona porque como mencionaba Yara esto se está haciendo a nivel departamental si hay un concurso a nivel departamental para después venir al nacional aquí en Managua esa es en la parte de artesanías tradicionales y populares tenemos también en el sector para los que son más como la parte industrial de alimentación tenemos agroindustria e innovación que es productos agroalimentarios que sean ya de origen animal o de vegetal así como salsa, chileros, vinos, lácteos cualquier tipo que sea un producto procesado después participan en esa categoría para inscribirse pueden abocarse a todas las delegaciones departamentales brinden sus datos y comenzarán a participar ya Yara comentaba cuáles son las fechas tal vez pueden mencionarlas más o igual siempre estén pendientes de nuestras páginas de Mefka en Facebook todas las publicaciones siempre se están realizando ahí para que las personas las familias nicaragüenses sepan de las actividades que estamos realizando para inscribirse las personas ¿se pueden inscribir en línea o tienen que ir a la oficina? bueno se va a realizar para que sea más fácil para algunas personas que sea en línea si no igual se pueden abocar a lo que son cualquiera de las 19 delegaciones departamentales excelente bueno ¿y usted de dónde es? ¿de dónde es? ¿este concursante? ¿va a volver a concursar también? ¿la pregunta? esa es la pregunta del millón de dólares voy a concursar nuevamente para prepararme con algo mejor que esto bueno queríamos compartir la experiencia de don Albert para que se animen pero sí pues lo importante es que se integren nuevos participantes nuevos protagonistas entonces no pues en esta ocasión quienes allá hayan ganado en otras ediciones hay que darle oportunidad a otros ¿y de dónde es usted don Albert? yo soy de Managua yo soy de la capital he participado en varios concursos después de tanto insistir gané ese ese concurso con un pavo real ¿y cuánto tiempo se demoró para o se demoró usted para hacer este tipo de arte? la lo que cuesta es hacer los origamis las pequeñas las pequeñas triangulitas ajá y es lástima que no tengo un papelito aquí te voy a mostrar un poquito más porque aquí me están diciendo que hay que compartirlos con los televidentes para que vean el tiempo y la dedicación que usted le ha dado a esta pieza claro es que eso son pequeñas obras de arte que nacen de la nada se puede decir porque empezamos empezamos con con pedacitos de papel que son piquitos le llamamos ajá y empezamos con cuatro con ocho después dieciséis treinta y dos cuarenta así se van multiplicando y uno va formando va creando va haciendo lo digamos quiero un jarrón digo yo lo lo realizo en la mente y lo paso a las manos para la elaboración para elaborarlo las cantidades son son muchas digamos y quien le enseñó a hacer este tipo de piezas ese tipo de arte me lo enseñó una japonesa acá en nicaragua no es que mi historia real es que cuando estuve prestando el servicio militar me dieron en la cabeza me practicaron una craniotomía parietal izquierda la cual me había dejado completamente paralizada la mitad del cuerpo porque me cortó el nervio derecho el nervio izquierdo y me paralizó lo derecho entonces en esas terapias de que venga ejercite haga vaya y eso le sirvió para que usted aprendiera a elaborarlo me aprendí a elaborarlo y entonces por nada del mundo eso ya está como enraicado en mi no no lo puedo soltar porque porque a mi me sirve como terapia prácticamente como terapia prácticamente es mi terapia y se las puedo regalar a otros si quieren pero digamos esas pequeñas obras de arte nacen ahí en 1983 wow que increíble esa historia bueno muchísimas gracias por haberla compartido y también por habernos invitado a este quinto concurso de manualidades de arte y manualidades que se estará realizando en este mes de agosto tal vez para ya finalizar la entrevista nos puedas compartir las fechas y así los protagonistas que están viendo este programa puedan asistir a inscribirse y formar parte también claro que sí el 9 de agosto en la costa caribe sur el 11 de agosto corresponde para Celaya Central 12 de agosto Nueva Segovia costa caribe norte Granada y Estelí el 18 de agosto en Las Minas 19 de agosto en León Río San Juan y Rivas 20 de agosto en Masaya 25 de agosto en Madrid y Matagalpa y el 26 de agosto cerramos con Ginotega Chinandega Buaco Chontales y aquí en Managua invitamos como decía nuestro compañero Berbis que quienes se identifiquen en cada una de las tres categorías se inscriban se acerquen y recordar que el trabajo no termina en ese concurso sino que es un acompañamiento permanente a través de las diferentes instituciones que conforman la comisión para esta plataforma Nicaragua Fuerza Bendita y a las familias que también se acerquen en cada una de estas fechas se acerquen a los espacios que van a estar para que conozcan el trabajo que están desarrollando los protagonistas con discapacidad y apoyemos también a la economía local y por ende a la economía nacional Muchísimas gracias Berbis al Yara y Albert por habernos acompañado esta mañana y contarnos un poco de la historia y también de la invitación que nos han reiterado acá en la revista Primera Hora Nosotros continuamos con mucho más con Álvaro Rivas adelante